Gracias Anita nos trajo un budín, un budín de elote Un budín de elote, miren que rico Es un budín de elote, está rico ese Ya estuvo No, este primero Un budín de elote, es un budín de elote Un budín de elote, es un budín de elote Lo que pasa es que no han venido, faltan los demás. ¿La Llorona no está? Yo como acabo de venir no le he visto. No sé si aquí anda la Llorona. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿No ha venido o va? Gracias, amigo. Ok. Pero lo vamos a probar. Tres por la cora churritos, tres por la cora churritos. Mire, si quiere hay que taparlo porque hay que esperar. Corollos, frick pero lo vamos a probar cảng. Còn bayण rosa. Shaller rosa. Shaller rosa. La clauza no va a meter. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos mis queridos escritores. Que Dios me los bendiga. Vaya, miren. Tengo ahí pastel que una escritura lo trajo. Pastel de... ¿Qué hora es? Pero estoy esperando todos los demás que vengan. Así es que... Ya están. A las personas que... No van a estar apurando. Son lo único que tengo que esperar que vengan. ¿Verdad? Entonces es el problema. Entonces... ¿Por qué estoy esperando los demás? ¿Verdad? Pero ahí hay un pastel de... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 5 y 37. No van a hacer nada. Puro a ver si van a pagar. Puro a comprarlo tú. Se puede regresar entonces. Vaya, vaya, vaya. Ok. Vaya. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. Y es de desorden. Ya voy a ir a pegar. Ay. Ya voy a pegar. Ay. Ya no tienen nada Todavía Bueno amigos, gracias por estar acá Andalén